Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves No, 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 no lo ves Niño Tú tienes que amarme, escucha la ciudad Lloran con mi pena, si salgo a cantar Dame el desayuno, manténme grata Haz lo que te pida, te debo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la monedía de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Estoy brillando con highlighter, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Uh, na, 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 na Siempre me dice que no va a esperarme Uh, na, 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 na Llego y arreglamos antes de acostarme Un día despiertas y ya no me ves aquí Pa, 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 pa que highlighte si tú brillas solar Quiero ser el número uno de tu emisora Me convierto en surfistas pa' montarme en tu solar Le pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas solar Soy hombre difícil de controlar Te aseguro a piensarlo antes de actuar Relájate conmigo que tú crees Juntos nos quedamos viendo en Netflix Me cago en las lágrimas Si te miro y me gira sin decir na' Calla, no juegues con fuego ma' Cuidado que al final te vas a quemar Ma, cha, cha Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Si calla, hable mi José Así sí, la Rosalía, mira Toma que toma